La semana pasada, las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos realizaron aquí en Nueva York sus Upfronts. Y paso a explicar. Estos son eventos gigantes en los que se presenta a los anunciantes lo nuevo en producciones tanto nuevas como aquellas que inician ciclos en esta próxima temporada. Como siempre, tiraron la casa por la ventana y por ello vimos en escena a gente de la talla de Miley Cyrus. Uno de los invitados especiales fue nuestra cadena mamá, RCN Televisión. Sus ejecutivos estuvieron aquí para establecer y fortalecer alianzas estratégicas y para proponer nuevos proyectos. En nuestros estudios, aquí al frente mío, recibí visita de Juan Pablo Posada, vicepresidente creativo y de producción. Vean. El señor Rafael Méndez. Acepto. Hasta que la plata nos separe. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Estoy muy contento porque, pues, obviamente esta es nuestra casa y sentir nuestra presencia en eventos como el Upfront, en donde vienen todas las productoras importantes del mundo a compartir en qué van y, pues, que estemos nosotros. Es muy grato. Hablamos acerca de esta edición de este año que está pasando. Bueno, realmente creo que hemos tenido un buen acercamiento con los canales acá latinos en Estados Unidos y estamos trabajando varias producciones con ellos de entretenimiento, de drama y estamos trabajando muy cerca de algunos canales de acá. Entonces, creo que la presencia nuestra ha sido muy importante en Estados Unidos en este momento. Tenemos al aire una producción, ya hemos tenido el año pasado otra muy importante y, bueno, pues, realmente para nosotros es interesantísimo estar en un lugar como estos, ¿no? Gaviota que ve a lo lejos, cuela muy alto. Gaviota que... Además que es increíble cómo RCN es una potencia en este tipo de narrativa en televisión y por dos vertientes muy importantes, no solamente en la dramática y, pues, obviamente aquí tengo que hacer un poquito de historia, como Café con aroma de mujer, que ya hubo una versión renovada en una asociación con Telemundo y también el humor de Betty la Fea, que también ha tenido sus reinvenciones. Entonces, como que Colombia y más exactamente nuestra casa es un referente en este tipo de historias, es muy atractivo para la gente, ¿no? Sí, realmente creo que Colombia, bueno, hemos pasado por unos ciclos grandes de mafia, de cosas en televisión y ahora creo que estamos muy fuertes en comedia y en esas producciones más familiares. Nos hemos enfocado mucho en hacer cosas familiares, un poco más divertidas. Creo que ya las cosas de mafia y eso, pues, se siguen haciendo. Tienen todavía mucho cliente, pero para la pantalla abierta creo que las historias familiares están agarrando un punto muy importante y creo que estamos en una punta de lanza en esa narrativa de historias, ¿no? Además, que ha sido muy fascinante el valor de incluir temas que son muy de actualidad y que son muy difíciles muchas veces en nuestras realidades. Entonces, ustedes los han metido en las producciones y eso también ha servido de medio de identificación, recuerdo, con mucho afecto además y con mucha apreciación el tema de los reinsertados que pusieron en esta versión nueva de Café con Arama de Mujer y cómo eso establece muchas conversaciones que son necesarias a partir de un producto como una novela, ¿no? De acuerdo, pero ni siquiera lo de los reinsertados hizo que son cosas fuertes, digamos, dramáticamente, pero por ejemplo hicimos un proyecto que se llama Lala Cespac. Primera vez en la historia de la televisión. Exactamente. Y aquí tuvimos a Isabel, hablé con ella y es un ejemplo grandioso de R.C. dando un paso antes que muchas otras casas en el planeta. De acuerdo, porque realmente es un tema que no para todo el mundo es tan normal y nosotros quisimos exponerlo y de una manera además bastante coloquial y bastante muy cercana a la gente, ¿no? Y entonces creo que eso pone el canal en un punto alto en cuanto a innovación, en cuanto a poder abrirse, ¿no? Yo le puedo pagar eso por ahí dentro de ocho días. ¡Perrata! ¡Se venden novios preciosa! ¡Que no saben respetar a una mujer! ¡Galito! ¡Se está muy bueno! Nada más que es muy interesante que no se arriesga y no se expone, no se reduce en ningún momento la capacidad de producción. Ustedes están metiéndose con temas que son innovadores, pero además la producción cada vez es más espectacular. O sea, lo que fue, y vuelvo otra vez porque es un ejemplo reciente, y para quienes estamos fuera del país, es grandioso ver una producción como Café en la que el nivel de producción nos ponía, nos traía al eje cafetero a nuestra sala de una manera increíble, con unos paisajes, una fotografía, un manejo de cámara fabuloso. Sí, pues realmente, pues que había interesante ahí era poner ese paisaje que de verdad, yo creo que ni siquiera todo el mundo en Colombia lo conoce, ¿cierto? Ponerlo, exponerlo así de primera mano y mostrar cómo es toda esa problemática, creo que fue interesante. Y obviamente, pues esa historia de poder y de amor que tiene detrás, pues era muy potente, pero sí le dimos esa vuelta, ese tuista a la actualidad para mostrar los desplazados, la gente que viene de Venezuela para Colombia, que hay muchos recogiendo café inclusive, y es un trabajo pues bien difícil, y eso creo que despertó mucho en la gente, ¿no? Eso llamó mucho la atención. X, ¿quién es esta? Es que es una recolectora de café. Siempre hemos tratado, digamos, de hacer unas novelas un poco más ágiles, un poco más revolucionarias en cuanto al contenido, a la velocidad y a la dinámica en que se cuentan. Precisamente hemos tenido una conversación ahora de las series de televisión, inclusive las series de televisión de Estados Unidos están poniendo muchas historias de amor en los plots iniciales de las series. ¿Por qué? Porque el amor mueve mucho, el amor hace que tú te pegues a eso, y creo que se están novelizando todas esas series gringas, se están novelizando, y eso es bien interesante, ¿no? Eso, eso, y pues nosotros somos punta de lanza en eso en Colombia. Creo que es un valor agregado para ponerle a nuestras historias. Fantástico, Pablo, muchas gracias por venir aquí hoy. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Si está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. ¿Y el sueldo? Siete millones y medio de pesos mensuales. ¡Gracias!